¿Esta persona liberada viene para acá? ¿Vienen cinco personas? ¿Van a venir aquí? La estamos esperando acá, acá ahora en este momento. Van a venir cuatro, van a venir un niño de cuatro años, Leandi y Loandi, dos hermanos, con su padre y su madre. El papá estaba en máxima seguridad. Estos niños de 12 años vieron todas las torturas, las golpizas, el traumatismo. Ellos fueron por alguna manera liberados de estar llegando en este momento a Miami. Después de muchísimas gestiones y 11 meses en ese momento. Y el principal testigo de todos los videos, que es esa persona que menciona que es a Mauricio Becker, él sale a las tres de la tarde y llegaría a las cuatro aquí a Miami. Yo quiero poner un testimonio muy importante de una de las mujeres que estaba denunciando violaciones, pero estaba denunciando como un niño de diez días de nacido, hijo de una panameña que estaba presa ahí. Cuando tiraron la bomba lacrimógena, cuando no importaban caminar estos niños, los tuvieron que meter dentro de una cubeta de agua para salvarles la vida. Y ahí está el testimonio que a Mauricio lo va a poner ahora. Nos encontramos a Saúl Sánchez. Estamos en vivo aquí en La Poderosa. Estamos haciendo... Estamos pegando la bomba lacrimógena. Nos pueden seguir contando el nombre de tus hijos completos, por favor. Gracias. 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 Gracias.